Mi banquita en alta mar, busco una perla en el coral Para llevarle a mi amado, tu sabes cuanto la quiero Mercurio Internacional presenta a la santiaguerra más chelera y de moda Clara, Clara Clarita Luz Tú apareciste en mi vida, como la lluvia en el invierno Jurando las huellas que ha dejado, es el lechero de la esquina Tú apareciste en mi vida, como la lluvia en el invierno Jurando las huellas que ha dejado, es el lechero de la esquina Es el lechero de la buena suerte, avócete tu leche en toda parte O los nueve meses después aparece, en tus caseras anda buscando Es el lechero de la buena suerte, avócete tu leche en toda parte O los nueve meses después aparece, en tus caseras anda buscando Tú apareciste en mi vida Como en la lluvia del inverno Una de las huellas que ha dejado Es el lechero de la esquina Es el lechero que una buena suerte Abazas en su leche en todas partes Abazas en su leche en todas partes Y sus caseras van a ir buscando Es el lechero de la esquina Abazas en su leche en todas partes Abazas en todas partes Y sus caseras van a ir buscando ¡Edu, Chancas, Anompa! ¡Curidado con la cacerita! Ahora anda preocupado es el lechero Y perseguido por la justicia Ahora que nacieron tantos chamajitos Es lo que le falta para mantener Ahora anda preocupado es el lechero Y perseguido por la justicia Ahora que nacieron tantos chamajitos Es lo que le falta para mantener Y nos vamos para que hasta estados unidos ¡Sí o no! ¡Gono, Prado y Huela! ¡Cirin Escobar y Esposa! ¡El venta choque! ¡Conforo Corredor Verde! ¡Contra Star S.A. ¡Somos Originals!